¿Cómo te preparás para este estreno? Porque ya mañana estás acá sentado, ¿estás nervioso? Yo hago una gimnasia, aparte me paso una crema. ¡Ay, mirá! Grasa de pollo y aloe vera. ¡Ah, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Pasame el tip después! A esa altura trato de no olvidarme las letras. Sí, es lo único que pedimos. Pero tenés algo que te recuerda ahí abajo, escrito. Una pancartita. Igual, paren, perdón, hay muchos cantantes que tienen el telepronto. Por eso yo pregunto cosas que he visto. Sí, totalmente, pero era muy sugerente lo que me decías. ¡Ah! No, no es cierto. Después, ahora vienen que yo tenía ganas, todos esos carteles luminosos con computadoras, pero dependés del sonidista, ¿viste? Claro, como el gran mago. Este tipo está distraído, tomando Ginebra, y te pones cualquier cosa. Y viernes 11 de la noche te da un poco de la guía. Ahora pará. Si te olvidás, posta la letra. ¿Qué haces? No, bueno, hay muchos recursos. Primero, el... Viejo zorro. Decía, no, ese tema no me gusta, voy a cambiar la otra. Porque que hable la gente. Claro. Ah, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pero, Sole, el problema es cuando no habla ni aplaude la gente. No ha razón, ¿no? Sí, bueno, fue una historia que, para cómo yo arrancaba, ¿viste cuando comienza? Sí. Está muy inseguro, no sabe si lo que hace está bueno. Si gusta, no le gusta, claro. Si exposta, bueno. Grupo de psicólogos de la APA. La APA son los tradicionalistas, ¿no? Sí, en serio. ¿Y cómo caíste? Y dijeron, hay que haber, ¿que era un simposio? No, sí. Era un laburo. Era un salón. Era un evento. Y había 60, ¿no? Sí. Y esto era algún representante que era un show ahí, bla. Claro, hubo Varela. ¿Guitarrita? Una guitarrita que era... Y entonces empiezo. Silencio. Observación. No, no, aparte como te miran así. No, el psicólogo así. No, no, analizando, analizando qué es esta persona. Piernita cruzada, piernita cruzada. Antiojitos algunos, ¿no? Muy Freud todos, ¿no? Claro. Esto viene de sus padres. Bueno, yo calculaba el término, ¿no? Y cuando terminé, dije, bueno, marcó cuatro, saludó mucho. Bueno, me voy. Los tipos aplauden así. Me voy con una sensación de fracaso absoluta. Y el representante Chile les encantó. ¡Ah, bien! Así que a partir de ahí... Y hay otra. Claro. Y yo pensé, un entreacto de un espectáculo de Sandro con todas las nenas. Ahí también más o menos, que tuviste 20, 25 minutos. No, fue terrible porque Roberto, que es un divino, te digo, me dice, mirá, todos los que vienen acá vienen por mí y todo lo que no sea yo, y lo cual es cierto, molesta. Ah, claro, pero pará, estuvo bien, estuvo honesto. No quería que la pasen mal. No, no, totalmente. Le aviso, le aviso a la traiciona. Yo necesito 20 minutos para descansar, ¿viste? Entonces, bueno, yo en ese momento voy a hacer una cosa con la samba de la escupidera. Sí. Dile aquí. Y bueno, que la voy a traer mañana, entre nosotros, mañana también. Mañana está en espectáculo. ¿Sabés lo que hizo el tipo? Puso la escupidera en un lugar con un cenital, la luz ahí. En una trampa yo aparecía, aparecía con un fantasma, aparecía. Y todo, hizo una puesta en escena increíble para que la gente se quedara, ¿viste? Claro, claro. Atenta. Y así pasó la cosa de la samba de la escupidera, que una vez que entró, entró. Sí. Este, no me acuerdo la anécdota. No, 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 yo te ayudo. Ay, tenés el mismo problema que yo, Hugo. Se me viene a la cabeza algo importante. Sí. Te hablo de unos años antes, por Cielo Olmedo, teatros llenos. A ver, medio y por Cielo y Mar del Plata. Ah, en la década del 80. No rompan las olas, algo así. No sé si vuelven los guapos. Con Susana también es guapos. Bueno. Y estaban los cortineros. Sí, claro. Que eran los tipitos que salían cuando cerraron la cortina y cambiaban el... Y son cinco minutos, siete minutos que había que salir, hacer a reír a un público que no te conocía. Obvio. Que había venido a venir a otro. A otro, claro. En ese momento, ¡bluf! Apagón. No. Se apagó una fase, se apagó una fase. Sí, todo está. Y pasó un minuto, ¿verdad? No iban a devolver la entrada a nadie. ¡Bluísimo! Que salgan los cómicos. ¿Y? Salí. Con la guitarra. ¿En la oscuridad? Por supuesto. En la oscuridad. Le había puesto una vela. Había conseguido una vela, le había puesto una vela pegadita acá. Entonces salgo con la guitarra así y le digo, bueno, no hablen, no se rían, no hagan nada porque no se escucha nada. Entonces me puse a cantar una canción y se me empezó a prender fuego la barba. Claro, te iba a preguntar eso. Tenías esa barba. La chiporretea. Esas anécdotas son imposibles de repetir. ¿Y cómo va a pagar? ¿Con la mano? No, no, los acachetazos, obviamente. ¿Y la gente se rió? ¿Cómo se ha existido esto que va para la posibilidad? Sí, la gente se moría. La gente quería que yo me prenda fuego. El público es el extremo. Sí, sí, sí. Bueno, pero Hugo, la gente quiere también escuchar. Ahí sí. La picaresca. No sé, ¿qué te traes? ¿Algo que vas a hacer mañana? Claro, no, mira. ¿Algo de la pandemia? Mira, no, no, se me ocurría. Porque estamos en primavera. Yo compro años, hace poquito cumplí años. Feliz cumple. Yo compro años y viene la primavera y viene la flor y todas esas cosas. Bien, alegría, arriba, arriba. Romanticismo. 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 Entonces, vamos a invitar, este es un valsecito ecológico. Me gusta el nombre de flores. Medio ambiental. El nombre de plantas. Me gusta temático. Valsecito ecológico de Hugo Vare. Puedo hacer así, ¿eh? Ah, podemos hacer. Eso. Y bueno para el colesterol, ¿eh? Me contó un clavel del aire y me ha dejado a Lely. Que mantenés a un gladiolo que te supo seducir. Me enteré lo del gomero, del cabo que era jazmín. Y supe que un limonero te perfumaba el jardín. Yo me agarré una caléndula, Margarita, al recordar. Que eras mi dama de noche, mi alegría del hogar. Yo te hacía el filodendro en aquel saguano oscuro. Si te habré regao los brotes, mi enamorada del muro. Si vieras tu madre selva, ¿cómo has regresado ahora? Echa una planta caduca, parásita y trepadora. Se te ha secado el helecho, los geraños deteñidos. Y al fin con tantos injertos tenés el potus caído. Le pregunto a Santa Rita, ¿por qué tu nombre cambió? Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita. Ahora te llaman Malvón. ¡Ay, qué nariz! ¡Excelente, Hugo! Nosotros empezamos con la descripción del artista y del luthier. Entonces yo me pregunto, ¿trajiste algún instrumento tuyo, sui generis? Siempre, Guillermo, siempre llevo conmigo. ¿Y dónde está? Tengo que buscarlo. A ver. ¿Qué trajiste? Mirá, mirá, mirá. Pero pará, ¿te querés que te...? ¿Qué es eso? Te tengo la guitarra. No, 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 porque mirá. Son tres mangueras, señora, anoten su cara. Tres mangueras de distinto largo. Ajá. Porque descubrí, ¿no? Sí. Que soplando, ¿no? Va según la presión del aire, anotá vos. Sí, sí, yo noto todo. Sí, sí. Porque quiero estar. Va dando distintas notas. Ah, mirá. Y con el otro largo. Entonces, vamos a intentar. A ver. Ay, no, no, encantó. Muy bueno. Dejás la guitarra. Ay, 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 las cosas que hay que hacer por la televisión. Perfecto. La vida misma. A ver. Dale, dale. Eso, vamos Hugo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!